Por el... Mira el mirador ¡No me voy a dar... No 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 me voy a dar... ¡Buen chaval! Aquí está el tapero... ¿Qué chavales? ¿Legamos todos con escudo? Recluta y escudo... Bueno... ¿Cuál es el del escudo? Ah, vale, el que viene... Todos tienen escudo, ¿no? El FBI, el segundo... Vale, ya está... Claro, tú ponte una buena pistola... El de la izquierda, el todo... El FBI, el segundo de la izquierda... El segundo de la izquierda... El de la izquierda, el todo... Si le pones el escudo... ¡Ah, ya no lo puedo poner, tío! A tiempo... ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué? ¡Andy! 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 No, yo detrás de todos... Yo detrás de todos... Todavía no... Todavía no ha encendido... Me ha encendido a escudo... ¿Sabes lo malo? Que luego se me queda el reculta con el escudo... Y cuando... Se me pasa el tiempo... Pues te quedas, bueno... Se me queda el reculta con el escudo... Y me toca lo huevo... Es que no se te pase... Que no se te pase, no te joroba... Vamos tumbaos... Es que no llegamos... No, tumbaos es que nos acerrien, tío... Si, hostia, eh... Te pegan en la espalda y no te pueden matar... Bueno, nos acercamos y entramos tumbaos... Nos acercamos corriendo y vamos tumbaos... A ver, tómate... Buah, te dan, tío... A la espalda, mira... Quédate ahí... Vas a ver... A la espalda no te dan... A hacer... A hacer las tortugas... Como los romanos... Como las tortugas... Como los romanos... Me estoy guapo... Me estoy guapo... Si, si... No quitéis... No rompáis las cámaras... No rompáis las cámaras... No rompáis las cámaras... No rompáis las cámaras... Esas, no se las rompáis... Dejad todas las cámaras... Por el 2B... Y si os ven... Rey dos de ellas... Pero hay un poco... Pero hay reidos de ellas... ¡Jajaja! ¡Qué enguchan! Voy a abrir aquí, eh... Voy a abrir aquí... ¡Vamos, vamos! Me estoy volviendo... ¡A ver! ¡A ver, abrir ahí en todos lados! Hay un capcar igual, eh... Pero vamos a... Vamos a ver... A ver si... Cuidado... Hay cap... Si, si, si... ¡Eh, hay uno ahí! ¡Uuuh! ¡Buah, buah, 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 buah! Me están disparando aquí Joder, he recibido de bien ¡Eh, hay otro! ¡Ay! Buah, 28, chacho Ya disfruté el Capcom, puedo entrar Tú, que no entres, que no entres Que hay dos, una a cada lado Ya he entrado ¡Mata a ese cabrón! ¡Buah, me mata con el mismo! ¡Vamos! ¡Ah, qué buena eres! ¿Qué está pasando? Tú me habéis salvado a la puta Me habéis salvado a la puta vida ¡Eh! ¡Joder, a la izquierda, a la derecha! ¡Me cago en 10! A ver, tú cúbreme, que lo voy a curar Viene por atrás, ¿eh? ¡Sí, al loro, al loro! ¡Ahí viene, viene! ¡Adri, por detrás! ¡Buah, chaval! ¡Adri, ahí lo lleva! ¡Adri, aquí no te da! ¡Ahí lo lleva, Javi! ¡Ahí lo lleva! ¡No! ¡Una cargada, chacho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, cura, no, no! ¡Corre, cura, dos! ¡A mí primero, a mí primero! ¡Ahí va, que recarga! ¡A mí primero! ¡Ahí va, curame, curame, curame! ¡Ah, no! ¡Coger el rehén! ¡Está tumbado! ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate! ¡Ah! Teníamos que haber cogido el rehén, tío ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Llega, no, no, no! ¡Mira qué suerte, chavo! ¡Mira qué suerte, chavo!